Muy buenos días, les doy la bienvenida al webinar de Sophos, el día de hoy estará presentando mi compañero César Vega y les comento que encontrarán el panel de preguntas donde podrán poner cualquier duda o comentario que tengan y estas serán respondidas durante o al final del webinar. La sesión será grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Vamos a dar 5 minutos en lo que se conectan más personas y comenzamos. Gracias. 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 Para las personas que apenas se van conectando, estamos dando unos minutitos más y comenzamos. Muchas gracias, Sam. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos nuestro segundo webinar de tendencias de ciberataque. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Ya pasamos 5 minutos. Yo creo que vamos a empezar antes de que se haga más tarde. El día de hoy tenemos varios temas interesantes. No solamente quiero tocar hoy el tema de noticias ni nada, sino que también al final va a haber unas promociones que tenemos con Sofos y que vale la pena recordar. Déjenme ver, preparar. Esto está aquí. Perfecto. Vale. Bueno, bienvenidos. Buen día. Hoy jueves. Jueves primero, ¿no? Hoy es jueves primero de agosto. Se va. Ya se pasó bien rápido el año. Después va a ser septiembre. Fiestas, Halloween, diciembre otra vez, ¿no? La ventaja es que no he quitado mis luces de Navidad. Entonces, pues ya van a estar otra vez listas, puestas. Mi nombre es César Vega. Soy ingeniero de preventa por parte de licencias online. Me dedico a ver toda la parte de ciberseguridad. Tengo un background ahí en esa parte de ciberseguridad. Y, pues, una de las soluciones que llevo es precisamente Sofos, ¿vale? Este... Bueno, iniciemos. ¿Qué es lo que tenemos y cómo podemos orientarlos con Sofos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de galletas gratis, pero cuidado. Estas vienen con ciberdelincuentes de regalo, ¿no? Recientemente el... Ay, me equivoqué. El descubrimiento fue en abril de 2024, hace un par de meses, donde se reveló una cantidad masiva de 54 mil millones de cookies de usuarios que estaban siendo vendidas en la dark web. Ajá. Entonces, este Yescope, pues, pone en riesgo la privacidad y seguridad de millones de personas en todo el mundo, ¿no? La naturaleza de la cookie es que son pequeños archivos, datos que los sitios web almacenan dentro de los navegadores de los usuarios. Y, pues, estas cookies pueden contener información variada desde preferencias de usuario hasta credenciales de inicio de sesión de datos personales. Que esto es muy, muy importante, ¿no? Porque lo veíamos. De hecho, dentro del documento de la noticia se comenta eso, ¿no? Que ya no es tendencia el estar robando lo que son contraseñas, sino lo de ahora es robar cookies. Ajá. Si nosotros empezamos a hacer el robo de las cookies en vez de las contraseñas, que es algo mucho más fácil porque prácticamente la cookie me va a permitir tener un inicio de sesión sin necesidad de saberme la contraseña, ¿no? Entonces, prácticamente me robo la cookie, que es un archivito que se genera en el navegador. Ustedes lo han de saber, miren, estas cosas que nosotros ponemos aquí al recordatorio de que me recuerdes mi contraseña, ¿no? ¿Cuántos no hacen eso en que, en donde, por ejemplo, aquí está, ¿no? Ah, es que me da flojera de acordarme de mi password, ¿no? Este, lo dejamos ahí, que lo recuerde el navegador. Y la realidad es que es muy sencillo hacer el robo de ese tipo de sesiones o este tipo de archivitos que pueden ser útiles para iniciar sesión, ¿no? Entonces, los riesgos, ¿cuáles son los riesgos asociados, no? Pues, bueno, las ventas de cookies pueden llevar a múltiples riesgos de seguridad, incluyendo robo de identidad, donde los ciberdelincuentes, pues, pueden utilizar información contenida en las cookies para hacerse pasar por los usuarios y acceder a sus cuentas, ¿no? Entonces, una vez que tengamos nuestra cuenta ya sea de banco, bueno, normalmente los bancos creo que no dejan las cookies ahí, pero cualquier otro tipo de inicio de sesión que nosotros veníamos a tener, este, se puede robar, ¿no? Por ejemplo, algunas veces me han dicho, oye, César, es que tú me puedes ayudar a hackear mi Facebook. Bueno, no mi Facebook, ¿verdad? Pero sí otro Facebook. Una forma de hacer este robo de sesión de Facebook es utilizando el robo de cookies. Digo, no lo comento porque quiero que ustedes lo intenten para robarse algún Facebook de alguien, sino que es que nosotros tenemos esta tendencia de guardar las contraseñas o de guardar nuestra sesión en el navegador. De hecho, no tengo ahorita las máquinas que he tenido problemas con mi máquina, mi ambiente virtual, este, y he estado haciendo pruebas de robo de sesiones. Se me descompuso y me la formatearon, ¿no? Entonces, no he levantado todo lo que tenía. Y sí hice pruebas de sesiones, este, respecto a cómo se debería de hacer el robo de este tipo de contraseñas, ¿no? Bueno, el tipo de archivitos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, los usuarios pueden acceder a las cuentas de cualquier tipo y prácticamente serían accesos no autorizados, ¿no? Entonces, los accesos no autorizados a las cuentas con las credenciales de inicio de sesión, pues los atacantes pueden iniciarlas como para bancos, correos electrónicos, servicios en línea. Por ejemplo, ahorita me vieron que me estaba logueando en la consola central y hay un correo electrónico de segundo doble factor de autenticación en donde me mandan esa otra forma de entrar a mi sesión, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, Apple, este, ¿cómo se llama? Apple Cloud, creo que se llama, este, donde, pues, muchas veces inicia la sesión o queremos sincronizar otro dispositivo y se necesita mandar un correo, pues, posiblemente ese robo de sesión, o sea, cookie de correo electrónico, pues, sea robada y, pues, nos puedan tener, este, pues, robada la sesión, ¿no? Entonces, también puede ser utilizada para la parte de seguimiento y espionaje en donde las cookies pueden permitir a los atacantes, pues, rastrear las actividades en línea de los usuarios, ¿no? Un Amazon, este, un mercado libre, algunas otras cosas que ustedes estén haciendo. Y obteniendo este tipo de información, pues, sobre, más que nada, los hábitos de navegación y comportamiento en línea ayudan a perfilar la parte de inteligencia artificial para empezar a crear lo que son campañas de phishing y, pues, podamos caer más fácilmente, ¿no? Que, de hecho, hubo una campaña, ahorita vamos a platicar de eso, de, con Google, que fue muy bien elaborada, pero igual, tenía esa intención de ser robo de contraseñas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, no? Bueno, el impacto, como saben, son 54 mil millones de cookies, o sea, es muchísima la cantidad que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, no que los ciberdelincuentes tienen, ¿no? Entonces, existen medidas de mitigación o de protección. Entonces, para mitigar estos riesgos y protegernos, pues, los usuarios deben de tomar muchísimas medidas de seguridad, ¿no? Una son los navegadores, los bloqueadores de cookies, ¿no? Que estos ayuden a limitar la cantidad de cookies que se almacenan en el navegador o borrar, constantemente el historial y las cookies de nuestros navegadores. ¿Qué implica esto? Que muchas veces nosotros no tengamos, pues, el inicio de sesión rápido, la contraseña, que tengamos que tener un, 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 este, una aplicación o tengamos las contraseñas, o que nos aprendamos las contraseñas. Yo lo que puedo recomendarles de manera rápida es que si tienen muchas contraseñas como yo, por ejemplo, yo tengo aquí en the Sophos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 sesiones, ¿no? Pero también tengo las personales, las locales, las de CyberArk, las de otros competidores, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimas contraseñas que son demasiadas, demasiadas contraseñas, este, y que, pues, no va a ser todas las contraseñas, ¿verdad? Entonces, lo que hago, pues, es un almacenador de password de manera segura para que yo almacene las contraseñas ahí y cuando las llegue a utilizar, pues, nada más, este, la saque de ese almacenamiento, ¿no? No tenga toda la, 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 la memoria o mi cerebro ocupado en puras contraseñas. Ahora, hay otra, también otra herramienta que es de CyberArk, que es otra de las soluciones que manejo yo, que se, que se dedica a tener un perfil un poquito más corporativo, ¿no? Y ellos almacenan las contraseñas evitando que se, eh, se haga el robo de cookies, ¿no? Entonces, eh, eh, va un poquito más para usuarios que manejan, eh, por, eh, el perfil va para usuarios normales, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que tenga que ser un usuario privilegiado, sino un perfil que tenga un usuario común y corriente dentro de la organización. Son una de las formas que podríamos utilizar. Tienen, el, uno tiene costo, el otro no. Este, la limpieza regular de las cookies, que es otra forma, y, o también utilizar lo que son, eh, productos como SOFOS dentro de las protecciones de seguridad. Dentro de las protecciones de seguridad, nosotros vamos a ver que en la consola podemos configurar, eh, eh, ciertas características. Estas características vienen sumadas dentro de la primera licencia de, de la gente, a, que se llama InterceptX Advance. Entonces, esta licencia, eh, eh, que se llama InterceptX Advance, incluye características, muchísimas características de inteligencia, ¿no? Entonces, dentro de ellas, pues, existe una que va relacionada para el robo de cookies, ¿no? Entonces, como vemos, aquí está la protección de ransomware, este, privilegio, shellcode, y aquí está. Proteger las cookies de los navegadores utilizadas para inicio de sesión, ¿no? Entonces, nosotros podríamos estar protegiendo este tipo de, 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 de características o de sesiones que se están robando para los, con los ciberdelincuentes, y, eh, eh, evitar o tener esta, esta protección que nosotros tendríamos directamente en los navegadores. Es una funcionalidad que, que se ha visto que se ha estado explotando y que Sophos ahora las incluye, o que más bien ya las ha tenido desde hace varios tiempos para que tengamos esta protección, ¿no? Además, sumado a esto que tenemos características de, eh, vulnerabilidades para navegadores web. Ajá. Entonces, si tenemos, muchas veces lo que hacen, no hacen los usuarios es revisar la, eh, las actualizaciones de su navegador. Entonces, por aquí posiblemente tengan aquí un, un, una, un ícono de actualización que deban de tener, pero si no, si no reinician el navegador nunca, el navegador va a ser vulnerable. Ajá. Porque le falta una actualización o falta algo ahí que tenga que hacer. Entonces, lo que hace Sophos es proteger precisamente contra vulnerabilidades sobre esas aplicaciones para que no se exploten tan fácilmente. Ahora, ¿qué pasa si nunca actualizo mi navegador? O sea, pues, vamos a, vas, vas a seguir siendo vulnerable, ¿no? Lo que hace Sophos va a ser, me ayudarte a, a sumarte seguridad, pero no quiere decir que no permita que alguna vez seas, este, vulnerado. Este, también tenemos la, el complemento que es Sophos MDR. Sophos MDR, una vez detectado que se está intentando el robo de contraseñas o se está intentando hacer el robo de cookies o algún tipo de violación que nosotros no tenemos visibilidad, porque me ha tocado últimamente revisar consolas en donde se van al, 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 este, a la consola y dentro de la consola, pues, ven todo, muchos incidentes, ¿no? O sea, todo está alertado, todo está en rojo, hay malas prácticas. Por ejemplo, aquí está una alerta roja que dice protección en tiempo real desactivada, ¿no? Esto, esto, para mí, pues, digo, bueno, no, no pasa nada porque yo tengo controlado este servidor para pruebas, pero si nosotros nos metemos a la consola de un cliente y tiene 200 alertas en rojo, eso ya es crítico. Ajá. Hay que tener, hay que estar conscientes de que ese tipo de alertamientos dentro de las consolas son indispensables o son muy importantes revisarlas para que no tengamos algún tipo de alertamiento. Ajá. Entonces, si MDR, tenemos nosotros la licencia de MDR y se, ellos se podrían encargar de ayudarnos a mitigar y a contener y hacer la maduración de las políticas respecto a estos incidentes que nosotros estamos teniendo dentro de la consola, ¿vale? Entonces, esto es una noticia que pasó recientemente, ha estado sucediendo y posiblemente, si ustedes tienen navegadores, posiblemente les, les robaron algunas cookies. Yo les recomendaría borrar las cookies, si manejan el agente de Zofos, que garanticen que se tenga esta funcionalidad activada y que las contraseñas las tengan almacenadas en al menos un, en alguna otra fuente que sea segura, ¿no? La aplicación que yo utilizo, que es gratuita, se llama KeyPass. Así, KeyPass, es este candadito que está aquí. Ajá. Si se les olvida la contraseña maestra, ya no lo van a poder volver a recuperar. No hay forma de volver a recuperar la contraseña. Entonces, la bóveda de contraseñas que se encuentra aquí, que es esta. Si yo aquí bloqueo mi sesión, me va a decir, ok, dame la bóveda que quieres abrir y aquí está mi master password. Si a mí se me olvida el master password y ya no, lo recuerdo, ya no voy a poder volver a recuperarla, ¿eh? No existe una forma, una alternativa, nada, 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 nada. Este, es un cifrado simétrico y si la llave se pierde, es como si perdieran la llave de su casa, de la puerta de su casa y este, y a lo mejor pueden abrir al cerrajero, ¿verdad? Pero la idea del cifrado simétrico es que no se pueda abrir a través de un cerrajero, ¿no? Entonces, pues, este, pues no lo van a poder recuperar. Hay que tener mucho cuidado o utilizar una contraseña lo bastante fuerte. De hecho, vamos a hacer un webinar de cómo crear contraseñas complejas para que no tengan ese problema, ¿no? A través de canciones o, por ejemplo, nosotros hace muchos años utilizamos una contraseña que se llamaban las mañanitas. Entonces, cuando nosotros decíamos que eran las mañanitas, en nuestra lógica, pues, eran, por ejemplo, dicen, estas son las mañanitas que cantaba el rey David y aquí ya poníamos una serie de números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, la contraseña no es entendible, pero para nosotros sí, porque eran las siglas o la primera letra de cada hora, de cada palabra para empezar a, este, a poner la contraseña. Entonces, E de estas son, S, las, L, mañanitas, M, U, que cantaba el rey David, ¿no? Entonces, es una forma de hacer contraseñas sencillas y que nosotros podemos cantar, ¿no? Si ahí les gusta una canción de mariachis, de banda, de reggaetón, algo, y se saben las frases o el coro, podrían utilizar esas primeras letras que están, este, dentro de ese mismo coro para poder crear una contraseña compleja, ¿no? En nuestra segunda noticia, hackers, vampiros roban máquinas virtuales de OneBlue. Ajá, sí, aquí hay algo importante, algo innovador, algo diferente, ¿no? OneBlue es una organización importante de donación de sangre dentro de Estados Unidos. Fue víctima de un ataque de ransomware, ¿no? Cuando sabemos todos que somos, podemos ser víctimas de ransomware, ellos lo son. Entonces, los ciberdelincuentes lograron cifrar varias de sus máquinas virtuales, lo que afectó la operación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, unos hackers lograron meterse a los sistemas de OneBlue y cifraron sus máquinas virtuales. Esto básicamente significa que bloquearon el acceso a sistemas hasta que se pague un rescate. Entonces, la organización ha dicho que no ha dicho nada si va a pagar o algún tipo de rescate o algo ha hecho, ¿no? Entonces, sabemos que tuvo el impacto, sí, pero no sabemos ahorita hasta dónde lleva este impacto, ¿no? Si ya pagaron, si no han pagado, o algo. Entonces, aunque el ataque fue serio, OneBlue aseguró que la información de los donantes no fue comprometida. Pues, esto es algo, pues, no sabemos, ¿no? Es algo ya cuando te pasa que eres víctima de ransomware y te dicen, no te preocupes, no les pasó nada a tus datos, no sé si creerles. Ajá, como que ya no es tan creíble este tipo de noticia, ¿no? Que diga la compañía de que no, no te preocupes, no pasa nada, este, los datos están rescatados, ¿no? No fueron comprometidos. Entonces, el ataque, pues, causó interrupción en algunos de sus servicios, pero están trabajando para volver a la normalidad lo más antes posible. Yo les voy a recomendar, ese, de hecho, lo vamos a hablar ya en un webinar más adelante. Véanse a YouTube y sigan a los, buscan aquí en el buscador Trilogy Media. Ahí está, Trilogy Media en español, ¿no? Entonces, cuando buscan Trilogy Media, van a buscar, van a encontrar el primer video que se llama Exploraron la Dark Web. Este, este, este grupo de, 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 de YouTubers son personas normales, vamos a decirles, o sea, no son, este, expertos tecnológicos, sino que ellos tratan de avisar a todos los, este, a todas las personas de que, este, de evitar estafas. Ajá, entonces, como ven, ellos aquí están explicando el ransomware, que son ransomware, este, contratan, bueno, tienen ahí, este, expertos informáticos que son, que se dedican a hacer recovery de contraseñas o se dedican a hackear sistemas de call centers de la India con el fin de identificar cuáles son las víctimas o cuáles son los victimarios y exponerlos en internet, ¿no? Entonces, este, evitan que se hagan fraudes, muchísimas cosas que son muy interesantes, ¿no? Pero una de ellas es precisamente esta noticia, que hacen una negociación con el, el, el ataque de Alfa, un grupo que se llama así, Alfa, este, que secuestra los datos, este, de, de, de una empresa, ¿no? Entonces, aquí ya le están pidiendo 75 mil dólares y lo tienen que hacer en, 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 bueno, le están pidiendo 200 mil, ajá, entonces, este, les explican cómo, cómo han estado negociando con el superdelincuente y que, a final de cuentas, tuvieron que pagar, ¿no? Obviamente, él dice, no hay que pagar, no se tienen que hacer, pero sabemos que si queremos recuperar los datos, que este es un área contable, pues, tenemos que hacerlo, ajá. Entonces, lo mismo pasa con OneBlood. Con OneBlood se cifraron sus archivos, sus máquinas, y si quieren seguir, pues, o tienen de dos, intentar arriesgarse y pagar para saber si les van a dar la llave de descifrado o no, ajá. Pues, la realidad es que ya pasó, ya están, ya fue el ataque, ya no pueden hacer nada, ajá. Lo único que pueden hacer es pagar o no pagar. La realidad es, la recomendación es no pagues porque, pues, estás alimentando, estás dándole dinero al, al, este, al, la ciberdelincuente, y esto genera más, más, este, más beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué medidas, este, se deben de estar tomando? Pues, están, ellos están colaborando con expertos, este, en cuestión de ciberseguridad y las autoridades para resolver el problema, ¿no? Normalmente, pues, piden dinero lo antes posible, este, a los días, y si no, lo exponen, este, a internet, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para que nosotros tengamos, este, un sistema seguro, ¿no? Bueno, como sabemos, la parte de SOFOS, en la parte de mis productos, en Point Protection y políticas, tenemos características de, este, anti-malware, ¿no? Obviamente, el antivirus funciona antes de que te suceda el ataque. Es preventivo. No, no es para que, una vez que te haya pasado, pues, ya lo puedas instalar, ¿no? La idea no es, sino que es evitar que nosotros tengamos una infección. Tiene la inteligencia artificial que utiliza algoritmos de Deep Learning. Tiene escaneo en tiempo real. Tiene la limpieza de remediación automática. Y la parte de herramientas inteligentes para encontrar cuál es el ataque, ¿no? Por ejemplo, proteger archivos de documentos de ransomware, que puede ser una forma de CryptoGuard, ¿no? Ransomware ejecutado de manera remota o ataques descifrados de sistemas de archivos. Estos son características que nosotros vamos a encontrar en la, en la, en el agente de antivirus, pero, eh, eh, tienen como finalidad identificar este tipo de patrones, ¿ajá? Hay, hay, hay ransomware que actúa de diferente manera, como por ejemplo, WannaCry. WannaCry lo que hacía era un barrido de datos, buscaba la información que para ellos era de, de valor, y, eh, la cifraba. Entonces, como por ejemplo, buscaba JPGs, PDFs, archivos Docs, PowerPoint, etcétera, ¿no? Entonces, estos documentos los buscaba, los, eh, hacía un barrido de información y los empezaba a cifrar. Ajá. Entonces, este CryptoGuard funciona precisamente para identificar cuando un, un, un proceso está cifrando muchos archivos al mismo tiempo de manera masiva. No, no es lo mismo que yo agarre una carpeta y que tenga 100 archivos y le ponga, este, eh, este, eh, ponerle la contraseña y se empieza a cifrar todo, ¿no? No, 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 ese comportamiento no es igual a un ransomware. El comportamiento del ransomware es muy diferente. Ajá. Y también tenemos, eh, protecciones contra navegadores, navegadores, este, arranques, registros de arranque maestro, que prácticamente esto puede ser como un PETIA, ajá, o los famosísimos Rootkit o Bootkins, que son, eh, herramientas mucho más avanzadas que un ransomware, eh, que pueden vivir antes de iniciar el sistema operativo. Entonces, arranca, cuando arranca el, el, el sistema operativo, este, la máquina, cuando la encienden por primera vez, el Rootkit o el malware o el, el ransomware, que, que tiene, eh, características de, de Rootkit o Bootkit, este, ya está iniciando antes del sistema operativo. Entonces, lo que hace es, en vez de iniciar el sistema, manda a iniciar, eh, BIOS y empieza a cifrar todos, ¿no? Entonces, empieza a cifrar todo el disco duro y, pues, ya tenemos otro diferente patrón de ataque. Ajá. Entonces, las capacidades que tenemos actualmente, pues, pueden ser con la licencia Intercept X-Advance y XDR, tener estas características para empezar a evitar ese tipo de, eh, eh, bloqueo o, este, infectar, eh, de ransomware las máquinas. Ajá. También podemos sumarle valor con la parte de MDR, porque muchas veces los ciberdelincuentes, lo que hacen es primero, en base al kill chain, es infecto una, una máquina, hago un movimiento lateral a otra, y después empiezo a cifrar. Ajá. O sea, ya cuando, cuando robaron información, cuando robaron las cookies, cuando robaron las contraseñas, cuando respaldaron la información de valor y se la llevaron a su sitio, posiblemente, eh, 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 digan, ah, pues, ahora les, les vamos a infectar, les vamos a caer un ransomware. Ajá. Entonces, es cuando ellos manifiestan que están ahí. Por lo mientras, pueden estar, permanecer ocultos, haciendo movimientos laterales para que nadie los ve, robar contraseñas, analizar comportamientos, instalar, este, backdoors, hacer muchísimas cosas. Ajá. Pero de manera oculta. Es como, como si tuviéramos un ratón en nuestra casa, ¿no? Que, que siempre están, ah, sin hacer ruido, y en la noche, cuando, pues, ya pueden salir, pues, salen y se comen las cosas, ¿no? Pero por lo mientras, en el día, pues, tratan de no ser vistos, ¿no? Entonces, hasta que ya hay muchísimos, o que ya no les importa, este, pues, ya se ven a mediodía o algo así, ¿no? Entonces, eh, 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 pero por lo mientras, pues, son, 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 permanecen ocultos dentro de cualquier tipo de lugar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el MDR nos va a poder ayudar a identificar ese tipo de análisis. El MDR va a estar monitoreando constantemente las 24 horas y 7 días, este, qué es lo que está pasando en la red, o sea, en nuestra casa, y, eh, eh, detectar cualquier comportamiento que no coincida con algo normal. Ajá. Entonces, pues, MDR nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo para prevenir o, este, evitar que, pues, este tipo de afectaciones como es el ransomware esté sucediendo dentro de nuestra red. Ajá. Es, es indispensable, ¿no? La siguiente noticia habla de alerta Google se autodejá. ¿Qué ha con anuncios falsos de Authenticator? Ajá. Bueno, recientemente Google enfrentó un problema con su plataforma de anuncios. Eh, se detectó, se detectaron anuncios falsos que simulaban ser Google Authenticator, pero que en realidad, eh, difundían malware, ¿no? Este malware llamado Dark Stealer, eh, es, eh, se propagaba de manera, eh, por anuncios de Google, Google Ads, ¿no? Entonces, este tipo de anuncios maliciosos, eh, conocidos como Malversing, eh, han sido un problema recurrente en Google. Ajá. Siempre los cibertengüentes ideando nuevas cosas, ¿no? En, ah, bueno, a ver, no todo está acá, sino ahora nos vamos a pasar de este lado. Entonces, los atacantes publicaban anuncios que parecían ser legítimos para engañar a los usuarios. Lo preocupante de esto es que, pues, estos anuncios mostraban la URL como Google.com, lo que, pues, aumentaba la confianza de los usuarios, a pesar de que, pues, los esfuerzos de Google por detectar estos anuncios falsos, eh, los ciber, los ciberdelincuentes, al final de cuentas, lograban evadirlos, ¿no? Que es algo muy común. Ajá. Por ejemplo, si, si, eh, el ciberdelincuente sabe que yo tengo un doble factor de autenticación, posiblemente esta campaña de, de Google, de, eh, de doble factor de autenticación podría haber sido dirigida para mí. ¿Por qué? Porque yo soy propenso a descargar este tipo de actividad, este, que se tienen aquí. Exactamente así es como se veía, ¿no? Este, el Google Ads, que es cuando ustedes buscan en Google, este, cualquier tipo de información. Ah, este, pañales. Y les van a aparecer, eh, sitios de, de pañales, ¿no? Ah, micrófonos. Le va a aparecer sitios. Antes de visitar un sitio oficial, les aparecen las, la, los comerciales, ¿no? El Google Ads. Entonces, este, pues hay que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, yo utilizo el, el, el AdBlock, que, que funciona tanto para YouTube y para Google, y no me aparecen este tipo de producto, de, comenta, comeste, comerciales, ¿no? Este tipo de, de anuncios. Entonces, pues, eh, normalmente siempre que busco un sitio, este, siempre va a ser el primero, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí, yo busco, este, Dell. Me va a aparecer directamente el sitio de Dell. Ajá. A diferencia de que si yo lo intento hacer por un sitio, este, por algún tipo de, de navegador, que no tenga este tipo de protección. Ajá. Entonces, hay que, hay que, eh, hay que, hay que ver cuál es la mejor forma que nosotros podemos tener. Entonces, lo que hace, lo que hacía Google precisamente es como lo mostramos en esta imagen, es que mostraba, eh, 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 un lugar legítimo a pesar de que no era legítimo. Ajá. Entonces, los esfuerzos de, de, de Google, pues, no han sido inválidos porque, pues, ellos logran evadir la detección de, de, de los sitios que son falsos por múltiples cuentas y el uso, el uso, el uso, el uso técnico de la manipulación de los sitios de texto, ¿no? Entonces, Google, pues, ha respondido bloqueando a los anunciantes falsos reportados y aumentando el número de revisores humanos, este, para que ellos puedan detectar qué sitio es malicioso y cuáles no. Prácticamente eliminó 3.4 mil millones de anuncios y restringió más de 5.7 mil millones y suspendió más de 5.6 millones de cuentas de anunciantes. Entonces, son muchísimos, muchísimos, muchísimos los que existen, ¿no? Estamos hablando de millones. Y, y, y el malware, pues, se distribuía a través de sitios que imitaban el portal de Google y al descargar el archivo llamado Authenticator.exe, pues, eh, de hecho, aquí creo que viene, aquí está, este, se viene todo el análisis, ahí está, ChromeWebAuthenticators.com, les le ponían aquí, descarga tu autenticador, el autenticador era Authenticator.exe y se instalaba el malware Darkstealer, este, que robaba prácticamente credenciales, otras informaciones que se almacenaban en los navegadores web de las víctimas, ¿no? Aquí está, de hecho, aquí dice que este es GitHub, este, viene que el link, cuando le demos clic aquí, nos va a mandar a https.github.aut.google.aut.g Entonces, y después se llamaba Authenticator.exe. O sea, prácticamente, si nosotros buscamos esta URL de github.com, posiblemente todavía esté ahí hosteada, ¿no? Pero, pues, estaba descargándolo directamente de una página legal, que es este GitHub, pero con un ejecutable con malware. Ajá, entonces, pues, sí, ahí teníamos problemas, ¿no? Entonces, se recomienda a los usuarios ser cautelosos al descargar software enviado para hacer clic y resultados promocionales de Google, que nosotros no queremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mira, la recomendación que podemos nosotros tener es Sophos Intercepts Formwide. Esta aplicación ayuda a que nosotros tengamos, este, varios factores, ¿no? Bien, ahorita estábamos diciendo, ahí, Store, Play Store, ¿se llama así? Play Store. Sí, se llama Play Store, Apps de Android. Bueno, la Play Store, nosotros podemos buscar aquí Sophos Intercepts, Sophos Intercepts, a ver. Aquí está, Sophos Intercepts Formwide. Este agente que se instala en los dispositivos celulares es gratuito, no lleva un costo extra. Ajá, yo se lo recomiendo. ¿Pueden descargar otra marca? Sí, pueden descargar otra marca. Ahora, ¿por qué lo puedo recomendar? Porque tiene análisis de antivirus, ¿no? Tiene control de seguridad de aplicaciones. Tiene análisis de red. Ajá, tenemos la parte de filtrado web, análisis de links que nos llegan por mensajes, por WhatsApp o por, que queremos nosotros leer los QR. También los podemos leer primero, analizar que en ese sitio no tengan algún tipo de malware y después que no lo hablan. Ajá, este, tenemos también la parte de, bueno, está la falta del filtro de web, control de aplicaciones, Authenticator. Ajá, el Authenticator que hace Google, el Google Authenticator, también lo podemos tener en Intercepts for Mobile. Ajá. Ajá, aquí hay que revisar qué plataformas pueden ser compatibles. Yo normalmente he visto que las de Google también son compatibles con las de Sophos. Ajá, hay muchas, este, hay muchas formas de hacer Authenticator. Pero hay otras que son especiales, que Microsoft tiene la suya, que Salesforce tiene la suya. Yo en mi celular tengo como siete aplicaciones de doble factor de autenticación porque no son compatibles todas. Ajá, entonces, pues, no sé, tengo que tener todas las aplicaciones, ¿no? Y también tenemos la parte de Password Safe, que precisamente era lo que veíamos con el KeyPass, que era lo que les mostraba aquí, ¿no? Este, este KeyPass ahora se tiene en el celular. Ajá, pero es de Sophos. Entonces, pueden ser, este, aquí de hecho les dice importar password. Si ustedes ya tienen esta aplicación, pueden importar esta base de datos, que se llama así, este, licencia, licencia online, ah, aquí está, licenciaonline.kdbx. Y este, aquí está, ¿no? KeyPass, existen en KeyPass, importa la base de datos de KeyPass para que lo podamos leer. Ajá. Entonces, pueden ahí ponerlo e instalarlo. Entonces, mi recomendación es, si tienen una segunda opinión, pueden tener la parte de, este, Google Authentic, Google Authentic, este, InterceptX for Mobile, para que tengan este doble factor de autenticación. Y le sumen valor por el antivirus que se tiene para que no tengan ataques de phishing malware en su dispositivo. Ajá. Es gratuito, no tienen algún costo de licencia y pueden recomendarlo con sus clientes para que ellos lo lleguen a utilizar. ¿Vale? Fiesta de virus, malware y ransomware se invitan solos a la red. ¿Qué fue lo que pasó, no? Bueno, múltiples malwares de ransomware aprovechan vulnerabilidades en VMware SX, ¿no? Entonces, relacionado con, precisamente, con una falla en la integración del Active Directory, que tiene CB 2024-37085, es una vulnerabilidad que ya es pública, pues, prácticamente, esta falla detalla o dice que permite a los atacantes obtener permisos de administrador creando un grupo llamado SX Admins, ajá, que por defecto, el acceso completo a los sistemas afectados, pues, podría ser los, podrías tenerlos ahí, ¿no? Entonces, el grupo de ransomware, que se llama Storm0506 y Manatee Tempest, han utilizado esta vulnerabilidad para desplegar malware como Akira y Blackbusts, que son ya malwares muy conocidos, ¿no? Este, los atacantes, inicialmente, ganan acceso a través de infecciones como QuackBot y luego escalan privilegios usando otras vulnerabilidades. También ellos usan herramientas como Cobalt Strike, este, PipeCats, este, para robar credenciales y moverse lateralmente por la red, ¿no? O sea, software que ya es conocido y se han observado métodos adicionales como la manipulación del protocolo de escritorio remoto, que este protocolo de escritorio remoto es uno de los más utilizados y ha sido muchísima tendencia para hacer ataques por, este, de ransomware, por RDP, aquí están las, de hecho, este es Mitre, este, para hacer todo este tipo de infecciones y movimientos laterales más que nada. Entonces, las manipulaciones de software de seguridad para evitar la detección, pues, han sido tendencia en este tipo de ataques. Además, se reporta que las variantes del malware, Zeta Loader, están siendo usadas para propagar el ransomware. Entonces, con nuevas versiones desarrolladas para evadir precisamente las medidas de seguridad. O sea, son como las mismas metodologías o el mismo ransomware, pero con ciertos patrones diferentes para que no sea identificado como algo ya conocido, ¿no? Entonces, las organizaciones son aconsejadas a mantener su software actualizado, practicar buena medida de seguridad y con la autenticación de doble factor para tener planes de respaldo y recuperación en caso de incidentes. Como saben, nosotros tenemos una integración con BIM. Bueno, además de que tenemos estas funcionalidades de protección de ransomware, tenemos tráfico de red malicioso, impedimos el tráfico de red malicioso, conexiones maliciosas a servidores de command and control, y también tenemos las funcionalidades de AMSI, ¿no? Que es para escaneos mejorados en scripts, ¿no? Entonces, estas características que van un poquito más para Windows, pues, se pueden manejar para los servidores que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros queremos hacer, revisar este tipo de integraciones, tenemos integración con BIM. Hoy en día, hacemos las integraciones de respaldo con muchas marcas, como pueden ser, como las que están viendo aquí en pantalla. Pero, una de las más importantes que ahorita tenemos es con BIM. Este servicio de backup que se tiene, pues, prácticamente la podemos hacer para que, si en algún momento llegan a tener algún tipo de cifrado, o de compromiso, garanticemos que esos backup van cifrados. De hecho, BIM recientemente tuvo ahí una vulnerabilidad, donde se le robaban la credencial, las contraseñas de administrador, y podían hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, el objetivo que nosotros tenemos precisamente con Sofos, es como le veíamos que en la parte de los endpoints, podamos hacer la protección de escalación de privilegios y robo de credenciales. Ajá. Sumado a esto, es que nosotros también podemos tener la integración ahora con Tenable. Ajá. Ya esto ya es oficial, ya tenemos las integraciones con soluciones tercerizadas, que en este caso puede ser Tenable, y Tenable va a encargarse de hacer el análisis de vulnerabilidades para que nosotros podamos hacerlo. Entonces, bueno, prácticamente no nosotros, sino que lo va a hacer el servicio de MDR, y nos van a ayudar a detectar cuáles son esos sistemas que pueden ser configurados y que los sistemas que pueden ser vulnerados también. Ajá. El servicio de MDR es el que nos va a sumar el valor. Ajá. ¿Por qué? Porque el MDR, pues, al ser un servicio de respuesta a incidentes de seguridad, que está gestionado por terceros, ellos pueden evitar que los ciberdelincuentes entren antes, eviten que los ciberdelincuentes entren antes de que nosotros nos entendemos. Es decir, o sea, el ciberdelincuente no vio un SX en una máquina desde afuera porque sí, sino que hubo un procedimiento de infección. Recuerden que el kill chain consiste en eso, hacer un descubrimiento, un reconocimiento, hacer la paquetización, crear la fuente de cómo van a vulnerar el sistema, y después de ahí empiezan a afectar las organizaciones. En este caso, pueden ser los sistemas informáticos, que pueden ser los SX, y de ahí, pues, empiezan a hacer todo la explotación de la vulnerabilidad. Cuando tenemos el servicio de MDR, nos va a ayudar a tener visibilidad con otra cosa que se llama NDR. Ajá. El NDR que puede funcionar con la parte de SOFOS, o más bien que es un complemento por parte de SOFOS, detecta todo el comportamiento malicioso de la red. Ajá. Ellos van a tener este tipo de visibilidad que nosotros, o que en este caso el SX no podría estar protegiendo. Entonces, cuando se está detectando a través del NDR algún tipo de comportamiento, ellos ya saben que algo está pasando malicioso en la red. Ajá. No hay necesidad de que, ah, bueno, es que como sabes que como el servidor no tenía la gente de SOFOS, pues, no supimos nunca que estuvieron dentro. Entonces, el NDR funciona para eso. Funciona para complementar esta parte de falta de visibilidad que tenemos dentro de las arquitecturas de red, que pueden ser a diferentes niveles o a capa 2, y que muchas veces no existe algún tipo de protección a ese nivel. ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer con el NDR? Monitorizar, empezar a tomar acciones, y de esa manera nosotros podemos darle respuesta. Entonces, cuando la respuesta esté pasando, vamos a poder darles la contención de manera inmediata. Déjenme ver, creo que aquí tenía uno de, un comportamiento de robo de credenciales, porque lo había hecho yo en mi máquina. ¿Qué se robó? No, no está. Pero, bueno, entonces, el NDR funciona precisamente con el objetivo de hacer ese tipo de contención. Ajá. Si tienen alguna duda, si en algún momento ustedes quisieran ver, este, un poquito más profundizar acerca de este tema, por favor, háganmelo saber, y, este, con mucho gusto lo podemos saber. Entonces, la forma de contención que podríamos tener en los SX es utilizando antivirus directamente en los servidores que tenemos ahí, sumado con respaldos en esos servidores que tiene virtualizados el SX. Los podemos integrar con BIM. Hacer el análisis de vulnerabilidades constantemente que podemos integrarnos con Tenable. Y, por último, hacer la integración del MDR. Una vez contratando el MDR, pues, podemos hacer la sumatoria de los demás. Pero, prácticamente, lo que es el antivirus, todo eso, ya el MDR ya lo va a contemplar. Entonces, si ustedes creen que podríamos ser, o tener esta oportunidad, pues, podríamos nosotros protegernos acerca de esto, ¿no? Y, ya, por último, y la promo, César, pues, queremos saber ahí de las promociones que tenemos, que tenemos, o que se acercan con Sofos. Y hay dos, tenemos dos. Tenemos una, que es el desplazamiento de los SGS, este, en los sistemas. Este, ahí tenemos ciertos beneficios. Hay promociones a tres años con el hardware al 90%, 95%, algo así. Ahí hay una promoción. Pueden acercarse con nosotros para revisar ese tipo de promoción. Se aplica para todos los lugares en toda Latinoamérica, para todo el mundo, a excepción de Brasil y la India. Ellos no están jugando este juego. Ellos no se les aplica, no sé por qué. Pero, bueno, entonces, este, podemos nosotros utilizar este tipo de beneficio. También hay opciones de un año también. Y aplica para equipos XGS, para la migración de XGS a XGS. Acérquense con nosotros, con Nelly. Nelly nos puede dar ese tipo de información y nos puede actualizar de las formaciones que tenemos. La segunda promoción que nosotros tenemos es, Sofos ofrece una seguridad de endpoints más fuerte y económica si son usuarios de Kaspersky. Si tienen clientes Kaspersky, los pueden migrar a Sofos. Entonces, ellos tienen actualmente ciertas promociones. La promoción se llama Cambia a los usuarios Kaspersky a Sofos y ofrece a los usuarios Kaspersky un incentivo atractivo para cambiar lo que es Sofos a la seguridad de endpoints de Sofos. Entonces, por algún tiempo limitado. Como saben, Kaspersky tiene un tiempo límite que ya está a unos meses de cumplirse por ser baneado por Estados Unidos. Ya lo habían hecho anteriormente, pero se calmaron y ahorita otra vez. Entonces, prácticamente la promoción consiste en comprar el contrato de Kaspersky y Sofos te comprará el resto. Les dará, por ejemplo, te faltan 3, 4 meses. Ellos, Sofos te dice, bueno, cómpralo hoy. Yo te doy esos 3, 4 meses que tienes de licencia gratis y comprar la licencia al menos un año, ¿no? El máximo a 12 meses, me parece que es. Entonces, si hay muchas, bastantes promociones ahí que se tienen, acérquense con nosotros para descubrir un poco más porque también hay descuentos. Si tienen algún tipo de nivel de, con Kaspersky, podemos utilizarlos y subirlos a darles a esa promoción o ese nivel de descuento que se tienen. Ah, es que en Kaspersky soy Gold, es que en Kaspersky soy tal nivel. No sé qué niveles tenga Kaspersky actualmente, ¿no? Pero nosotros podemos hacer ese tipo de comparativa de desplazamiento, ¿no? La campaña va un poco más orientada a desplazamiento y son promociones que ahorita tenemos, ¿no? Hay licencias, las licencias de Kaspersky, aquí se pueden visualizar y cómo las cumpliríamos nosotros o cómo las podremos ofrecer para que sean equivalentes a ese tipo de desplazamiento que ellos tienen. Tenemos ese tipo de promoción, la de XGS y la de Kaspersky, por si quieren tener ahí algún tipo de aprovechamiento de incentivo, ¿no? Les agradezco mucho. Por el día de hoy serían todo por el webinar. Les dejo nuestros correos, cvega.licenciasonline.com y nvasquez, que es de Nelly, arroba.licenciasonline.com Nosotros somos por parte del equipo de México. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, algo que quieran hablar conmigo, bueno, platicar o algo, nos pueden escribir por correo electrónico y con mucho gusto los puedo ayudar, ¿vale? Que tengan una excelente tarde. Sam, si todavía estás ahí, te agradezco mucho. Si no, pues ya nos estaremos viendo. Gracias, Cesarito. Creo que no hay preguntas. Y para comentarles, la sesión fue grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Agradecemos a todos por la presencia. Gracias, Cesarito, por la presentación. Damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias, excelente. Fin de semana. Gracias. 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 Gracias.